buenas gente bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a un vídeo de figuras en escala 1-6 y esta semana igual voy un poquito tarde porque es que no tengo tiempo para nada pero bueno aquí estamos y antes de empezar voy a pediros que os suscribáis para no perderos nada de lo que hacemos en este canal y empezamos con la marca green wolf que esta es nueva para mí también y con esta figura de warhammer 40.000 llamada astra militar y no sabía lo que era de warhammer 40.000 así que he estado investigando un poco y he visto que es un juego de miniaturas de estrategia está basado en un futuro distópico en el cual tenemos pues bastantes elementos de ciencia ficción como podemos ver en esta figura la verdad es que a priori me gusta lo que veo me gusta mucho el acabado de los accesorios podemos ver que lleva una espada tipo sierra una especie de uzi una cantimplora un cuchillo y aquí vemos la pechera con todos los logos o distinciones aquí vemos este accesorio este este brazo metálico que es como un puño americano mega evolucionado también trae este bastón con una calavera y no sé cuántas manos intercambiables trae ni si trae peana y al momento de estar grabando este vídeo pues todavía no sé ni precios ni ni cuando es la fecha prevista de salida y creo que la mejor manera de ver las siguientes figuras es poniendo el vídeo de presentación que ha hecho la marca y son estas dos figuras que ha realizado denis vector cluso el de la pantera rosa interpretado por peter sellers tendremos dos versiones con dos esculpidos la verdad que son magníficos los dos y tres maneras de poder adquirir una de estas figuras pero pero todo 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 podemos adquirir la versión inspector que trae dos sombreros cuatro pares de manos intercambiables las cuales dos llevan ya dos accesorios incluidos que son la lupa y la pistola la identificación de policía el reloj y una bomba la siguiente opción es la de gendarme que lleva otro esculpido puedes quitarle la gorra y ponerle pelo lleva tres pares de manos intercambiables una de ellas con la porra la identificación y la placa de policía colgada en la pechera y el tercer pack es el deluxe que trae las dos figuras anteriores juntas la ventaja de este pack es que está por un poquito encima de los 300 euros y las figuras individuales pues por unos 250 así que si te gustan las dos pues te sale más a cuenta aunque si quieres una pues también la fecha estimada de salida es diciembre de 2021 y nos vamos con young bitch toys que ha presentado este miles morales tengo que decir que de esta línea ya tenía varias figuras y lo cierto es que lo había hecho muy bien con ellas tenemos que a esta figura le ha incluido dos esculpidos y trae bastantes accesorios en sí la segunda cabeza es como un bonus por una preorder temprana trae como un cuaderno de bocetos un móvil un cómic de spiderman la pelota de básquet un blog de notas con un bolígrafo una mochila una maleta unos cascos de música y una peana personalizada lo cierto es que los esculpidos de animación siempre suelen ser bastante buenos y antes he comentado que de esta línea habían varias figuras la línea es la película de sony spider-man into the spider-mers por si hay algún despistadillo todavía no son precios ni fecha prevista de salida y ahora nos vamos con este crossover de batman y digo crossover porque durante el último directo de las 23 que hicimos un especial de coleccionismo y hablamos mucho de merchan sacamos esta foto y alguien dijo es un batman ninja vestido de samurái pues exacto y aparte de la indumentaria especial de samurái pues lleva dos katanas tres pares y medio de manos intercambiables una peana personalizada dos batarán dos puñales el calzado tradicional japonés que se llama getta y no sé si debe de argumento intercambiable porque en algunas fotos lo he visto serio esta figura no es daicas hasta donde yo sé y el caballo no forma parte de esta figura y tampoco sé ni fechas de salida ni precios por cierto se me olvidaba decir la marca y es de star ace y ahora vamos con esta mala bestia que viene bajo el sello ssr que nunca he oído por ahí he leído que son las siglas del customizador que lo ha hecho pero de cualquier manera se ve muy chulo y esta figura nos trae tres pares de manos intercambiables un gancho un arma que esta no sé cómo se llama y 5 batarangs además un esculpido extra con el ventaje por las fotos me parece que han elegido un cuerpo bastante grande estilo el superman de bayard si hay un pero que le puedo encontrar a esta figura es la unión de la capa con el cuello lo veo demasiado resaltado no sé no me no me gusta eso no me termina de encajar otra cosa que no me gusta es que aquí en españa se nos va casi a 300 euros en asia la he visto por 255 dólares y la fecha estimada de salida es para el tercer trimestre de 2021 mientras acababa este vídeo ha salido esta figura de saisho que no sé muy bien si es un restock o es una reedición pero como ya había salido y ya tenía el vídeo casi acabado pues os la meto aquí en noticias breves y es sir alec guinness en su papel de obi-wan kenobi de la línea mythos y ahora nos vamos con bayard que ha sacado tres versiones de arthur fleck bueno de hecho una de arthur fleck que es ésta con este pelazo increíble y dos más maquillado como el joker una de ellas sonriente en las tres cabezas además tenemos un sistema para poder mover los ojos y y y y y y y y y otra marca que creo que debuta en esta sección es jf estudio que ha presentado este diorama para nuestro joker y y ahora vamos con jason shu un customizador de estos freelance que trae cositas interesantes como por ejemplo esta cabeza de henry cabine versión justice league y otra de batman vs superman también nos ha presentado esta cabeza de dinjarin nuestro mandaloriano que se ve realmente bien ya sabéis que si alguno queréis una de estas cabezas personalizadas tenéis que sacar mucho billete asmus toys nos da un avance de su nueva figura de legolas basada en la batalla del abismo de hell tuft toys lanza este set de dos esculpidos y una camiseta para hacernos un custom genial de punisher y y hasta aquí el vídeo de noticias y novedades que tenía para esta semana dejadme en comentarios que os han parecido estas figuras darle like al vídeo si os ha gustado y sobre todo suscribiros al canal para no perderos nada de todo esto nos vemos en otro vídeo adiós y y y y y